J. Suriel, ¿qué es lo que tú dices? ¿Por su...? ¿Por qué? Más de uno. Y bueno, se empiezan a escuchar disparos, miro. Esperemos a ver qué pasa. Gracias por seguir la página, mi gente. Gracias por el apoyo. Besitos. Vamos a hacer unas reacciones a jugadores pronto. Movimientos por aquí. Y atención, claro, antes de que se crachara la imagen, teníamos 12 segundos para que la presión empezara a caminar. En este momento seguramente los equipos están siendo presionados y contratiempos intentando hacer malabares para poder meterse al siguiente ingreso de la redonda. Se viene la fase 5 y con esto acabaría ya casi con darnos una idea de un color y una forma de sentido a esta partida número 4. Acuétese, caballero. Usted tiene sueños. Nos sigo moviendo congelado. No sé si a vos te pasa lo mismo. Estoy igual. Estoy bastante crachadito, pero bueno, más o menos. Minuto 10, 16. La animación de Rebo brincando en la pared. Swaggy te va a bloquear. Swaggy es de lo mío, loco. No sé. Perdi a jugadores. Por el momento siguen los 14 equipos. No, acabamos de perder uno. Jonathan, sí, loco. Eso era la verdadera, ¿verdad? Yo loco de Chilango, yo te saludo hace un rato. Alfa 7, que por el momento mafios y Rebo todavía siguen de pie. Quiere conectar a Rice, el que lo viene persiguiendo. Estamos hablando del cuarto. Hay un cuarto en discordia. Rice que pierde, jugador. Apareció a Pepe conectando. Cardo 5, que baja a mid. Y ojo, porque los jugadores de Rice, si no me quiero equivocar, parece que le queda solamente uno en partida. Y Rebo, Alfa 7, siguen sumando. Y siguen sumando. Intense Game, que se nos va a despedir. Sexta kill para la gente de Alfa 7. ¿Vieron? Y esto... Vamos a darle palante. Hay alguien que es quemado por su propia Ditto, me parece. Vamos a ver, el Becker. Muy difícil de campear de un Mami One. Pero tiene... Está muy bonito. Era Becker. Disparo, su tiro a la cabeza. Becker está... muy, pero muy picante. En el día de hoy, ojo, porque bueno, Vito va a quedar solito. Vito tiene esos 27 gotejines, loco. Mira, ese Seba está salado. Tan bueno de esto. Y nada más le hizo goquilla a Rebo. Sí, los chicos de A7 son como que inmunes. Inmunes a las granadas. Ellos pueden matar por granadas, pero son inmunes a que no... No los pueden matar a ellos con granadas, loco. Hay equipos que van a tener que tratar de ilusionarse con el ascender de alguna forma. Atención, porque gran parte de esta montaña ha quedado dentro. Y se marchó. Así que tal vez no tengan la preocupación de saltar, que también es una de las complicaciones de llegar a esa ubicación. Y en Efe y Jaguars. Y Delta Star también. Tres equipos. A la verga. Alfa 7 ganó esta también. Esperando que el cielo simplemente se termine exhibiendo para él conectar y complicarle un poco la existencia a los espartanos. Storm con él y Sien tratando de meterse al muro. Dadín que trata de camuflarse con su entorno. Se metiza. Vivoquid es que está más en medio de la zona. No quiere dejar la oportunidad de seguir avanzando posiciones. Resiste. Suagui no es como los llorones de Ayala. Las subió y Axel. Prácticamente de Brasil. Yo, yo, ya yo. Olvídate que ya yo ni hablo de esos dos muchachos así, loco. Ya yo lo que reacciono, si reacciono a sus cosas, va a ser en la Master League, en torneos y cosas así. Pero a su canal no voy a entrar a reaccionarle a su contenido para evitarme un problema. Y esos chicos son profesionales a la misma vez. Son un poquito sensibles. Miren. Rice es muy… Es impresionante lo que está jugando. Mafioso en el día de hoy. Conenta a Magrelin y deja vivo que di con tan solo un jugador. Chicos, hay un hack de granadas. Que ahora lo va a tener que tomar de defensa. Ay, ay, ay. Le dio dos… Hoy. 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 Y de dónde diablo que le está dando el Adrián. Ay, Cajillo. 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 Cajillo que pierde nuevamente un duelo. ¿Qué está pasando con el muchacho? Mafioso se viste de MVP como también Adrián de Bombero con su M4. Apagaba las llamas. Storm simplemente le sirve en mantenerse expectante de este duelo y enfrentarse con el finalista. Mafioso como el único operador de Alfa Sechi. Vivo Keidita está con el equipo completo con lo que han ingresado en la partida. Avance ese arma de valor. Lo separaba la play. Un arrojo. Ay, Diego. ¡Oh! Bueno, Diego, si tú no hubieses sacado ahí SM4, no lo hubieses pegado a ese hecho, loco. Ustedes hubiesen… Pero sí tienen que lanzar en auto, frata. ¡Oh, inteligente! Inteligente la jugada. Y Vivo Keidita gana la partida, loco. Muy inteligente. Muy inteligente. Obviamente tú puedes usar el carro para evitar el daño. ¡Ay, ay, ay, ay! Sí largaron con el coupé. Yo decía, ¿cómo van a bajarme ahí arriba? No, miren, lo que yo le iba a decir hace un rato, antes que nada, chicos, las personas que están viendo el directo, se les agradecería si compartieran el stream después que terminemos de reaccionar a la Master League, al primer día de la Master League. Voy a estar reaccionando a varios highlights. Uno de esos es el de Rebo. Vamos a ver el 1 vs. 1 de Cups contra alguien de STS, si no me equivoco. Pero vamos a estar reaccionando, así que compartan el stream, chicos. No sé cómo esto funciona aquí en Twitch, de cómo ustedes pueden compartir. Creo que es muy difícil. Pero hagan lo que tengan que hacer, chicos, para que nos llegue más gente y esa gente se quede ahí con nosotros reaccionando y les guste todo. Así que vamos al flow. Oh, sí. Y lo que le iba a decir es que Rise está bien, tiene a Senatex, tiene a Mític y todo eso. El equipo número uno, creo, para darle competencia a Alpha 7 se llama Vivo KD, mi gente. Así como lo escuchan. Aunque no pudieron llegar a PMGC ni todo eso, en todos los otros torneos, Vivo KD siempre está por arriba de Rise y eso es. Es una victoria, pero un poco más de daño para Rebo. Es increíble, ¿no? Es por lo que se queda con...